Y Lau creo que se acordó de que ella tenía el muñeco ese y sí, o sea, me lo llevé y después Lau me acuerdo que sí, lo estábamos viendo el otro día que me mandó un videíto de cómo colgarlo. Bienvenida a Camino a Tokio, del Día de la Nación. Estamos con Paula Pareto, una de las grandes figuras de la delegación argentina para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo vas palpitando? Bien, sí, la verdad que no puedo creer estar en un cuarto Juego Olímpico. Desde que empecé a hacer judo, que no sabía lo que era ni siquiera un Juego Olímpico y ya estar en el cuarto, la verdad que para mí es una gran alegría más. La verdad que yo siempre dije que me retiraba a Beijing, después en Londres, después en Río y bueno, también. Pero nunca fue mentira, o sea, siempre mi idea era llegar y ya después dedicarme más al resto de mi vida. Y bueno, acá estoy en mi cuarto Juego Olímpico, muy feliz de haber podido clasificar, porque la verdad que la clasificación hoy no es nada fácil. Nunca fue fácil, pero cada año se fue haciendo más difícil. Así que feliz, feliz de decir que ya es el cuarto Juego Olímpico en el que represento a Argentina. Paula, ¿qué es lo que tenés clarísimo ya a esta altura, después de tres Juegos Olímpicos, de lo que tenés que hacer en un Juego Olímpico y de lo que no tenés que hacer? Lo que hay que hacer es lo que hacemos en todas las competencias, que es salir a ganar, a dar lo mejor y bueno, nada, esperar el resultado ya, siempre saber que es anecdótico. Creo que lo más importante en cada competencia es salir a ganar esa primera lucha que se presenta y bueno, nada, dar tu 100%. Creo que eso es lo que hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es justamente, como bien dijiste vos, dejarse abrumar por todo lo que representa el Juego Olímpico, que están todos los deportes de todos los países, los mejores, están todos los periodistas, todas las cámaras, el triple, el cuádruple o el quíntuple de lo que tenés en una competencia de otro nivel. Bueno, ¿a quién tenemos acá? Tenemos una invitada sorpresa, me parece. Tenemos a Laura Martinell, no sé cómo llamarla, una guía, una amiga, una entrenadora. Ahí, hablando con Laura, me ha tirado un tip fenomenal acerca de un compañero inanimado que han tenido. No, la verdad que nos lo habíamos llevado justo del Senar con autorización, con permisos para coserlo porque estaba roto y quedó en la casa de Majo, que es mi quinesióloga, que es la que lo había llevado para coser. Lo cosió bárbaro, arrancó la pandemia, chau, no entrenamos más. Y Laura creo que se acordó de que ella tenía el muñeco ese. Entonces, si lo podés buscar, estaría bueno llevarlo a tu casa porque, claro, yo no entrenaba con nadie, yo no vivo ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mis hermanos. Y sí, o sea, me lo llevé y después, Laura, me acuerdo que sí, estábamos viendo el otro día que me mandó un videíto de cómo colgarlo. Y bueno, lo colgué así como pude del techo y le mandé, le digo, mirá lo que hice, a ver si sirve. Y después, en prueba y error, lo fui remodelando. Pero bueno, sí, fue mi compañero de entrenamiento durante bastante tiempo. Asustó a varios vecinos que me decían, ay, por Dios, el muñeco ese cada vez que entro, parecía que, claro, parecía que había alguien parado ahí. Sí, estuvo bueno porque, bueno, habíamos visto en Japón unos muñecos que se colgaban de unas máquinas, bueno, era, bueno, un ultrasonico nada que ver con este pobre muñeco que pudo tener Paula en su casa. Un lío y lo que más gracia me causó fue cuando me dijo, no sabés lo que me costó ponerle el judo y al muñeco. No le entraba, era muy chiquito, claro, yo le quise poner mi judo y estudo, pero bueno, le terminó entrando. Pero por otro lado, en tu vida de Paula, normal, ¿eso te inquietó en algún punto en tu vida? Decir que soy chiquita. No, la verdad. No. La verdad, uno de chico está esto que hoy está tan conocido como el tema del bullying. Y bueno, de chica, sí, está el mundo de enana y un poco te pesa, ¿viste? Sí, pero la verdad es que eso también tengo que agradecerle a mi mamá y a mi papá, que es como que me enseñaron a que digan lo que quieran. Yo tengo mis ventajas también por ser pequeña, como bien dijiste vos. Es lo que me permitió, en verdad, creo que sacar una medalla olímpica, dos medallas olímpicas. La verdad que el grupo de chicos con los que siempre me manejé, de amigas, de colegio, nunca fueran de hacer esta clase de cosas. O sea, siempre hay alguna porque los niños son medio malos, no malos, pero les sale, no tienen filtro. ¿Cómo sigue tu vida, básicamente, después de Tokio? Más allá del resultado. Sí, más allá de lo deportivo que sucede en Tokio, la idea es, ya tengo planeado seguir con la parte médica. O sea, hacer todas esas cosas que tal vez no pude estar haciendo ahora, porque el entrenamiento la verdad que demanda cierto tiempo que hay que darle para hacerlo bien lo mejor posible. Así que supongo que va a ser bien cubierto el tiempo que no está entrenando en actualizarme y en seguir estudiando desde lo médico. Si bien ahora te decía que terminó la parte de ortopedia y traumatología, uno sigue estudiando, sigue haciendo subespecializaciones. Y es mi idea, ya de hecho tengo planeado hacerlo, ya estuve hablando con la gente que corresponde para seguir. Así que también estoy contenta desde ese lado de poder seguir evolucionando y creciendo desde la parte más académica en este caso. ¡Gracias!